En el día de hoy, pues muchos días, fue el discurso que pronunció el presidente Luis Abinader en el día de ayer, que si bien hay muchas cosas que uno tiene que ver, trae cierta esperanza en términos de algunos aspectos, porque uno no puede ser mezquino. Yo, cuando lo he tenido que atacar, los amigos televidentes saben que he sido duro. Duro, duro, duro. Que no le venga a compañeros tibios. Pero, ese que ha sido duro, cuando tiene que reconocer que ha sido el norte de este programa, yo no tengo que ver. Y, uno ve el sentido del pueblo, porque por eso que yo a veces a muchos gallos locos lo critico. Usted tiene que ver el sentido. El pueblo asimiló como positivo ese discurso. Yo lo vi muy positivo. Yo lo vi positivo. Primero quitó los impuestos, que es un triunfo del pueblo, porque hay que decirlo. Pero otro, aún el pueblo, otro presidente, aún el pueblo oponiéndose a medida que los presidentes tomaban. Ellos se enfocaban en mantenerla. Pero este tipo, por lo menos, este presidente, por lo menos, cuando ha visto que el pueblo se opone a una medida, él las retira y eso es positivo. Porque yo no posee mezquino aquí. Yo no posee mezquino. Cuando el pueblo ha dicho, no queremos esto, él la ha echado para atrás. Y habían aquí presidentes que decían, esto va por encima del bien, del mal y de que se le oponga el pueblo, que se le oponga a todo. Entonces eso es positivo. Porque no podemos caer en palos y boga y palos y no boga. Si lo hace de una manera es malo y si lo hace de la otra, no. Si lo hace bien, es bien. Y yo le voy a decir lo siguiente. En primer lugar, no va a haber impuesto. Que era la preocupación y lo que hizo que yo mismo, desde que me enteré de eso, criticara duramente esa posición. Él dijo que le escuchaba al pueblo y que era transparente. Eso es positivo. Eso es positivo. Pero lo más positivo para mí, para Omar Peralta, lo que más me gustó del discurso, aparte del retiro de los impuestos, es que le declaró la guerra al PLD y me escuchó a mí. Porque ya está grabado un programa donde yo dije, los PLDistas no tienen moral con el desastre que han hecho. Y Luis Abinadea anoche lo mandó a callarse. Porque que los PLDistas, con estos robos que han hecho y este desastre que han hecho, no están calificados para criticar nada malo que haga el gobierno. Ahora, si tú me dices Guillermo Moreno, sí. Y otros de los dirigentes políticos pueden criticar a Luis Abinadea, pero el PLD no. El PLD montó un andamiaje de corrupción y de impunidad en este país. Tan terrible que ha dañado todas las instituciones de este país. Miren esa cámara de cuentas, señores. Que Luis Abinadea entró a la Cámara de Cuentas hasta tal punto que hizo que una persona, que yo lo he denunciado aquí, como es Hugo Álvarez Pérez. Pero yo lo he denunciado a Hugo Álvarez Pérez desde el momento que lo nombraron en la Cámara de Cuentas. Yo lo denuncié, que me allanó a mí. Yo siendo dirigente de izquierda, jefe en la vega de un partido político de izquierda. Me allanó y lo votaron a los 15 días por corrupto. Pero yo lo dije aquí desde que lo nombraron. Los que ven este programa saben que yo lo dije, que ese tipo no sirve. ¿Y qué pasó? Que ese señor admitió que quiso auditar al PLD y el PLD no se dejó auditar. Auditó a todos los partidos. Pero usted tiene que tener interesa. Ay, yo en un cago así que quiera auditar, yo renuncio o lo denuncio. Porque él lo está haciendo ahora. Él debió haberlo hecho y jugarse la faja. Porque cuando Trujillo, que era un régimen súper criminal y asesino, hubo gente que denunciaban a Trujillo. Que no se, que no se, que no, no se, no, no, mejor dicho, no se le vendían, no se intimidaban. Y mantenían una actitud firme cuando Trujillo. Y Danilo Medina se supone que por más dictador que pueda ser, no se puede comparar con Trujillo. Ustedes vio, señor Hugo Álvarez Pérez. Ustedes vio cuando el PLD, que es una maldita mafia, que yo lo denuncié siempre aquí. Una mafia que hay que desmontarlo. Y Luis Abinader anoche le declaró la guerra y dijo que los casos se van. Y si Luis Abinader hace eso, va a tener apoyo del pueblo. El pueblo lo va a apoyar. Porque esa mafia del PLD no se le puede permitir que se recomponga. Esa mafia, es una maldita mafia. Que no pueden, bajo ninguna circunstancia, venir a criticar porque están descalificados. Que yo lo dije aquí. Es como si Luis Abinader me hubiera escuchado a mí, porque yo lo dije. O que Luis Abinader comete error y de todo. Pero esto están descalificados para criticar. Porque lo que esta gente hicieron, incluyendo a Leonel Fernández. Leonel no está exento. Y ese grupo, o muchos de ese grupo que lo acompañan. Leonel fue quien inició ese periodo mafioso, corrupto. Y donde gente de Leonel Fernández son hoy multimillonarios. Y en el periodo que Hugo Álvarez Pérez quiso auditar el PLD, el presidente de la Leonel Fernández, 2016, 2012, 2016. Y Leonel Fernández fue los otros días que salió en el PLD. Fue los otros días. Entonces, es una corporación corrupta. Ese PLD es una corporación corrupta. Y si Luis Abinader, y eso es un pedido de la ciudadanía, y una promesa que Luis Abinader le hizo a este país. Y dijo anoche algo que a mí me gustó. Y no puede, no puede Luis Abinader venir con un truco. Después que dice que los expedientes lo están haciendo. Que él se esforzó en poner una procuraduría independiente. Y que los expedientes, es para que no se caigan. Pero que no se caigan, que sustenten bien. Además, él dijo que la Cámara de Cuentas no auditó ninguna institución. Y que la Cámara de Cuentas, como yo lo dije siempre, como yo dije siempre, la Cámara de Cuentas es un instrumento del PLD para proteger su corrupto. La Suprema Corte de Justicia, un instrumento del PLD para proteger su corrupto. Esa Suprema es una vaina del PLD. Ese presidente de la Suprema es un dirigente del PLD, del Comité Central. Y todos esos organismos que creó el PLD, son instrumentos para legalizarle su corrupción. Entonces este pueblo no va a soportar, y que con carajo a la vela, que andaba en chancleta, hoy dice que sí, ballipeta, casa buena, finca, casa de campo en la romana. No, este pueblo no va a aceptar eso. Se muestra, porque es verdad que han cometido, y muchos analistas dicen que el presidente Abinadeh y ese equipo ha dado muchos tumbos. Es verdad que ha dado muchos tumbos. Abinadeh. Abinadeh.